Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Y aquí te vine a cantar para que el dolor vaya curando, porque aprendí allá en mi tierra que todos se están acantando. Así lo dice Adriana Lucía, todos se están acantando. Y eso debe suceder a diario, en especial cada 9 de abril, desde la aprobación de la Ley 1448 de 2011, donde se declaró que se celebra el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Así es Sandra, por las víctimas, por la paz, fue el lema que tuvo este año la conmemoración, la cual se realizó en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, con la presencia de senadores y representantes a la Cámara, líderes de las víctimas, voceros del Gobierno Nacional y por primera vez los niños víctimas del conflicto, quienes tuvieron participación directa. Pedro, el Senado de la República le sigue apostando a la paz. Y el lunes 9 de abril, ratificaron su compromiso en la defensa de los colombianos que sufrieron durante los años que duró el conflicto armado. En especial los niños, las mujeres, las niñas, miembros de la población afro e indígena y las fuerzas militares. El equipo periodístico de Voces del Senado se une a la conmemoración, para lo cual tenemos preparado un especial con los representantes de las víctimas, apoyando el mensaje que han elevado todos los protagonistas. Las víctimas no quedan en el olvido. Y antes de iniciar, damos gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el Presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer Vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo Vicepresidente, Antonio José Correa. El Secretario General, Gregorio El Ash Pacheco. Y la Directora Administrativa, Astrid Salamanca Rajín. El pueblo de la Colombia, el gobierno conservador ha caído, el doctor Gaitán empieza a desvendado. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la república. Viva la revolución popular y servista colombiana. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior. A la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, a la 1 y 14, que sí se fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Gaitán, por órdenes del partido conservador y del gobierno conservador. Cuatro balazos por la espalda le dio el policía conservador, mandado por el gobierno conservador. Y asesinó a la 1 y 30 minutos, al salir de su oficina, el doctor José Gaitán, en las calles 14 y carrera 7. A lo a lo, fuerzas liberales, a lo a lo, fuerzas liberales, intervistas de Colombia, que han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la república, a favor del movimiento revolucionario. Oshina Pérez Batallino Lima, policía liberal del Tolima, normativo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia. El 9 de abril de 1948, con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, inició una fuerte oleada de violencia en el país, que marcó la memoria de los colombianos, dejando una sociedad sin esperanza de una paz justa. Cada conmemoración se ha caracterizado por tener un eslogan y un símbolo que lleve consigo la interpretación del homenajeado. Y en este caso, todos los colombianos vimos el pasado 9 de abril una flor azul que, a pesar de parecer pequeña, tiene un significado demasiado importante. Nosotros queremos contarles esta historia. Sandra, esta flor de cinco pétalos azules y centro amarillo se llama la flor No Me Olvides, y fue creada desde la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, Paz y Reconciliación. La idea surgió durante una conversación que buscaba una figura que no reflejara miedo u oscuridad al hablar del conflicto y las víctimas. A mi parecer, el objetivo se cumplió porque esta flor refleja vida y memoria. Para complementar, Pedro, es necesario decir que al tiempo se creó un pequeño espacio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que mantiene vivo el proyecto Un Jardín de No Me Olvides, que refleja amor, resistencia, vida y memoria. Por supuesto que el Congreso de la República se unió a la conmemoración y para ello citó al Congreso en Pleno, con una serie de invitados especiales que elevaron su voz ante los colombianos. Para iniciar la conmemoración a las víctimas del conflicto armado citado por el Congreso de la República, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, resaltó la masiva asistencia y reiteró su compromiso con la paz, ratificando su empeño con el avance del proyecto de acto legislativo por el cual se crean las 16 circunscripciones para las víctimas en la Cámara de Representantes, que ha sido erradicado por diferentes bancadas partidistas. Este proyecto de acto está destinado a que quienes se elijan y sean elegidos sean exclusivamente quienes acrediten la condición de víctimas del acuerdo, evitando manipulación y participación de otros sectores políticos y armados que en nombre de las víctimas pudieran asumir esta representación. Este proyecto cuenta con el aval de representantes de diversas fuerzas políticas y lo más importante fue escrito a varias manos, incluyendo, por supuesto, las opiniones de las víctimas del conflicto a quien hoy hacemos honrar y a quien le reiteramos el profundo compromiso con la reivindicación de sus derechos. Hoy debo reconocer la valentía de las víctimas de este país para tejer una nueva historia, lo que regriste de gran potencia a la hora de emprender un ejercicio de memoria que permita esclarecer las causas del dolor, dignificar y reparar a quienes han sido vulnerados por ella. Esto implica la capacidad de reconocer que todas las personas en la sociedad no solo tienen el derecho a una participación igualitaria en las decisiones del desarrollo social, económico, político y cultural, sino que en efecto tengan la garantía de ejercer sus derechos. Por eso los invito, queridos congresistas, a que sigamos siendo garantes de esta, porque somos nosotros los notarios de la historia de un país que se construye día a día en medio de muchas dificultades. Soraya Bayuelo Castelar, líder de víctimas en la región de los Montes de María de los departamentos de Bolívar y Sucre, se mostró satisfecha por la socialización del proyecto de las 16 curules especiales de paz para las víctimas, ya que el texto se trabajó articuladamente con las diferentes mesas, delegados y en las audiencias que se realizaron antes de hundirse el primer proyecto. Según Bayuelo Castelar, este proyecto sí va encaminado hacia las víctimas. Serán ellas las que estarán ocupando una curul en el Congreso de la República. Las circuncriciones ahora van para las víctimas. Antes quedaba una ventana muy amplia que podrían algunos partidos u otras organizaciones o alguien poder decir soy víctima en cuerpo ajeno. ¿Cuál es ese filtro que van a utilizar ustedes en que verdaderamente sea una víctima la que haces? El registro único de víctimas va a ser una condición de todas maneras como filtro, porque es imposible tú mirar todos los perfiles y todo, pero hay un registro único de víctimas que está certificando por la Unidad Nacional de Víctimas en este momento de que tú eres víctima del conflicto armado en Colombia. Lamentablemente no están todos, mucha gente de víctimas también va a quedar por fuera porque no se han registrado aún mucha gente, pero de los 8 millones que hay, de ahí se escogerá el espectro donde en estas regiones de nuevo 16 estarán siendo este punto tan importante como es la participación política. Finalmente anotó que el Senado de la República le da cabida a la voz política y pública de las víctimas como única condición independiente de partido, región, color de piel e ideología que estén presentes todas las voces de los territorios que defienden los derechos de los 8 millones de los ciudadanos que fueron víctimas del conflicto armado. Voces del Senado El senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, también presidente de la Comisión de Seguimientos de la Ley de Víctimas, mostró su admiración y respeto a personajes de la historia que han dado su vida por el país y sus ideologías. Por eso no solo se conmemoró el Día de las Víctimas, sino también los 70 años del fallecimiento de Jorge Eliezer Gaitán, el aniversario de los 50 años del asesinato de Martin Luther King y el próximo 6 de junio por el asesinato de Robert Kennedy, cada uno de ellos defensores de la paz, los derechos, fieles creyentes de sus propuestas para promover el cambio. Este día 9 de abril de 2018 no solamente estamos conmemorando el Día de la Memoria, del reconocimiento a las víctimas del conflicto en Colombia, sino que estamos también conmemorando el aniversario 70 del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder del liberalismo colombiano que entregó su vida a mediados del siglo pasado en un momento asiago, cuando se despertaban las pasiones de la violencia entre liberales y conservadores. Pero este año 2018 también estamos conmemorando dos aniversarios más. El 4 de abril de este año se conmemoraron 50 años del asesinato de Martin Luther King en Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos. Un hombre que sin violencia, un hombre que haciendo un llamado a los corazones y las mentes de millones de estadounidenses transformó la realidad de los pueblos afroamericanos, de sus derechos a la inclusión, a la educación, a la representación política, a la no segregación y a la no discriminación. Pero también este próximo 6 de junio vamos a conmemorar los 50 años del asesinato de Robert Kennedy, otro líder también de la no violencia, otro personaje que cuando se enteró del asesinato de Martin Luther King se dirigió a Indianapolis a comunicarle a la gente el asesinato de su líder, del reverendo Martin Luther King. Y en esa ocasión pronunció un discurso que es considerado uno de los discursos más importantes pronunciados en toda la historia de la humanidad. Cuando hizo un llamado a sus compatriotas a superar los odios, a superar las divisiones, a superar la polarización, a reemplazar el odio por la compasión, a reemplazar el odio por el amor, a buscar una reconciliación. Y Colombia en esta época, en este momento histórico, está a punto de definir cuál va a ser el futuro de la próxima generación. La próxima generación de colombianos que puede vivir dedicada a construir la paz, a lograr la paz, o puede recaer en la guerra, en la violencia, en el conflicto, en el odio, en las pasiones agresivas entre todos nosotros. Voces del Senado Muchas veces el Congreso se engalana con la presencia de personajes y personalidades que lo visitan, y cada 9 de abril más, porque la presencia de las víctimas del conflicto hacen confiar más en un mundo mejor. Ellas, pese a las heridas y el sufrimiento que les dejó el conflicto armado, han logrado sobreponerse y reconstruir sus vidas. Son modelo para que la sociedad se reconcilie y pase la página de la violencia. Así es, Pedro, y esto lo ratificó Yolanda Pinto. Directora de la Mesa Nacional de la Unidad de Víctimas, quien explicó además cómo está funcionando la ley de víctimas. Que lo que más anhelamos las colombianas y los colombianos que hemos sufrido injustamente la guerra, es que efectivamente no vuelva a haber víctimas del conflicto. Ninguno de nosotros ha pedido ser víctima y nuestro gesto más generoso ha sido sumarnos al clamor de la paz. Hoy, todos los colombianos debemos persistir en este anhelo, por difícil que parezca, porque es la única salida que tenemos para que las diferencias no se resuelvan desde las armas, sino desde el ejercicio de la política y la práctica de la no violencia. Decía mi esposo Guillermo Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, secuestrado y asesinado en medio del conflicto. Si los colombianos adoptamos la no violencia como una forma de vida, las soluciones sociales vendrán más rápido. Cada uno de nosotros debe hacer el compromiso de contribuir a la construcción de la paz. Que no es simplemente la firma de un acuerdo que va más allá, que pasa por la comprensión del otro, por el reconocimiento de la diferencia y por las acciones individuales y colectivas de paz. Las víctimas del conflicto somos conscientes que la reconciliación requiere de voluntad, de pactos políticos, de actitudes personales y que de este día de conmemoración justamente representa ese renovar de las voluntades para seguir trabajando por los derechos de las víctimas. Hemos avanzado significativamente. Debo decir que la ley 1448 del 2011, que gracias al impulso que le diera el presidente Juan Manuel Santos Calderón y a la voluntad de ustedes, honorables congresistas, hoy nos permite decir que hemos venido acompañando a las víctimas del conflicto en el proceso de su reparación. Han declarado como víctimas 8.600.000 colombianos. De esos 8.600.000, 7.000.000 son sujetos de reparación por parte del Estado colombiano. A la fecha, a través de la Unidad Nacional para las Víctimas, hemos invertido un poco más de 9.300.000.000.000 y aspiramos a llegar al final del gobierno del presidente Santos con una inversión muy cercana a los 10 billones de pesos. Voces del Senado Compañeros, hay algo por reconocer como el factor en común que primó durante todo el encuentro y es que sí han existido avances en el fin del conflicto y en la reparación de las personas que han sufrido las consecuencias de la violencia que desafortunadamente azotó nuestro país. Totalmente de acuerdo, Pedro. Y a estas múltiples voces que fueron escuchadas durante el Congreso en Pleno se sumó la del ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien enfatizó en la ley 1448 que se refiere a la protección de víctimas y en el papel que el gobierno de Juan Manuel Santos ha cumplido para lograr la construcción de la paz y el fin del conflicto armado colombiano. En sus palabras, renombró los desafíos que aún tiene la política para poder vivir en un país reconciliado y anunció los avances del mismo. Desde luego que la aplicación de la ley de víctimas no es perfecta. Reconocemos que hay errores, reconocemos que hay desafíos por delante, pero lo que sí también es necesario decir aquí es que en virtud de esa ley, gracias al esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos y de su liderazgo, hoy existe una política de Estado en favor de las víctimas. Hoy las víctimas son un sector poblacional reconocido en la sociedad colombiana y no nos cabe duda que cualquiera sea el próximo presidente de los colombianos deberá continuar dándole aplicación a esta política de reparación a las víctimas que llegó para quedarse en la sociedad colombiana. Destacando la figura que la Unidad para la Reparación a las Víctimas ha definido para denominar este día, para destacar, para rescatar este día, esta flor que nos acompaña a varios de los presentes es la flor del No Me Olvides. Y lo que venimos a decirles hoy a las víctimas del conflicto armado es que desde el Gobierno Nacional no las olvidamos y que hacemos un llamado a la sociedad colombiana para que las víctimas del conflicto armado en Colombia no sean olvidadas jamás. Voces del Senado Una reflexión valiosa la que nos envió el Gobierno Nacional a través del ministro Guillermo Rivera. Y es la invitación a que nos pongamos la mano en el corazón y no olvidemos la historia de nuestro país que ha dejado millones de víctimas que necesitan de nuestra memoria y solidaridad. Es el momento de hablar de los actores más importantes en cualquier escenario y se trata de los pequeños. Sigamos implementando el proceso de paz. Pidieron los niños de Colombia que este año en el marco de la celebración del 9 de abril en el Congreso participaron en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas dejando un mensaje contundente. Es hora de vivir en un mejor país. Jorge, Kelly y Angie tomaron los micrófonos para hablar en nombre de los niños y jóvenes que han sido afectados por el conflicto. Ser escuchados es ser libre. Fue el eslogan que utilizaron para enviar un mensaje de esperanza, paz y reconciliación. Adelante Rodrigo Meléndez con el informe. Kelly, Maricel y Jorge a nombre de la niñez colombiana tomaron la vocería en el Congreso Pleno del Día Nacional de las Víctimas exponiendo sus anhelos de paz. El mensaje de Kelly a Colombia fue No nos olviden. Los invitamos a seguir soñando y trabajando con y para nosotras y nosotros. Queremos que sigan teniendo en cuenta. No nos olviden. Sigan trabajando para garantía de nuestros derechos, por una educación incluyente y de calidad. De acceso directo a los jóvenes de la educación superior y implementación completa del protocolo de la participación de niños, niñas y adolescentes contribuidos desde nosotros mismos y por adultos. De nuestra felicidad. Maricel invitó al país a avanzar. Sigamos avanzando en la implementación de los acuerdos de paz. Pasemos, cecemos con la guerra y generemos nuevas y mejores oportunidades. Esta es la mejor forma de garantizar la no repetición y la forma de seguir avanzando en la construcción de un mejor país, de un país en paz. Jorge, al entregar la flor No Me Olvides, abogó por leyes que amparen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hoy entregamos a ustedes la flor No Me Olvides como símbolo de la voz de muchos, de muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes a las cuales estamos representando y que esperamos desde el interés superior de nuestros derechos sigan elaborando leyes positivas a nuestro favor y de toda la sociedad colombiana. Estos niños representan el clamor de aquellos que desean vivir en paz y en condiciones dignas en su edad adulta. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado Las víctimas no somos limosneros ni pedigüeños, indicó Dorico Guerra Salgado, coordinador de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas. Asimismo, Guerra realizó un balance sobre lo que ha sido su participación. El mayor balance que nos dejan este tipo de escenarios, como hoy el del Día de la Conmemoración, de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, es esa oportunidad que tenemos las víctimas que venimos desde los territorios de expresarnos frente al Congreso de la República y hacer una incidencia directa para buscar que se haga una reivindicación de derechos y mejore la calidad de vida de esas víctimas que han sufrido tanto durante tantos años por causa de la guerra absurda que ha vivido este país por tanto tiempo. Voces del Senado Más de 230.000 hectáreas despojadas a las víctimas han sido recuperadas por la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. La subdirectora, Alcelis Coneo Barbosa, indicó que el proceso de restitución a las víctimas ha obtenido importantes logros. Parte positivo con jueces fallando a favor de las víctimas, con más de 230.000 hectáreas de tierras recuperadas, dio la subdirectora de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Alcelis Coneo. Pero más que ese mensaje de cifra es que ya no es el irregular, ya no es el comandante de un grupo irregular el que define quién se queda o quién se va. Ya no son las armas, ahora son los jueces de la República. A través de la institucionalidad devolviendo las tierras a las víctimas, formalizando y recobrando la confianza en la institucionalidad. ¿Hay víctimas expulsadas al volver a sus tierras ocupadas por aquellos que usurparon su propiedad? Algo muy claro que le podemos decir al país. De todas nuestras víctimas que han regresado al territorio, no tenemos el primer caso en donde haya sido sacada. ¿Por qué? Porque este es un proceso muy celoso, un proceso muy cuidado, en donde no es solamente la Unidad de Restitución de Tierras, sino es toda una institucionalidad. Internacionalidad, Ministerio de Defensa, la Unidad de Víctimas, la misma Unidad de Restitución, Alcaldía, Gobernación, y ante todo un juez de la República rodeando este proceso y generando confianza. Hoy en día tenemos más de 119 mil reclamaciones en donde la Unidad ya ha intervenido el 76%. La Subdirectora Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Alcelis Coneo, también afirmó que en el proceso de restitución de tierras no solo se regresa la tierra a sus originales dueños, sino que hay acompañamiento por parte del Gobierno Nacional para proyectos productivos. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado Las fuerzas militares, actores que vivieron en carne propia las consecuencias directas del conflicto armado, aseguraron que lo establecido en la Ley 1448 de 2011 no se está cumpliendo. ¿Cuáles son las razones de esta argumentación? Laura Munevar con más información. Compañeros, les cuento que el infante de Marina Profesional, Luis Alfredo Martínez Molina, soldado retirado, afirma que la Ley 1448 del 2011 se ha incumplido, porque si bien de un lado se habla de igualdad, la realidad es que no se les tiene en cuenta ni siquiera para el acceso a la educación. Estamos excluidos también de los estudios. Como yo lidero 70 hombres heridos en combate en Cartagena, de las fuerzas públicas, me dicen Martínez, no podemos acceder a los estudios. El ICT, para poder nosotros acceder, tenemos que tener finca raíces, cuatro sueldos mínimos y nosotros no tenemos esa cantidad para seguir. Por otro lado, el soldado retirado, Alfredo Martínez, propone una nueva ley que se modifique e incluya las voces de las víctimas y mejore la calidad de vida de los héroes de la patria, que han quedado en condición de discapacidad. Necesitamos ser tenidos en cuenta, en nivel laboral, social, que no se olviden que fuimos nosotros los medios, para que todos los colombianos en la actualidad gocen de una libertad. Olivia Rincón, madre del Sargento Mayor Jesús Alfonso Sol Rivera, le hace una invitación a las FARC, para que pidan perdón a las víctimas públicamente y no por medio de los canales de comunicación. Yo soy la madre del Sargento Mayor Sol, que la FARC lo capturó el 25 de marzo del 2007, se lo llevaron, lo asesinaron, lo desaparecieron. No fue un asesinato, fue un crimen de la exa humanidad, ya que lo destrozaron como fieras. Si a estos hombres de la FARC, que hoy los perdono de corazón, y quiero tener una entrevista con ellos frente a frente, para que a nosotros, las víctimas de los desaparecidos, nos pidan perdón públicamente. Finalmente, hicieron un llamado para que se reconozcan las víctimas de las fuerzas públicas y exigen reparación, justicia y la verdad. Voces del Senado Por otro lado, el partido Centro Democrático radicó otro proyecto de ley independiente de las bancadas del Congreso. Luz Helena Salgado con más detalles. El senador Alfredo Rangel del Centro Democrático explica a voces del Senado las bondades del proyecto que busca otorgar a las víctimas de la violencia una circunscripción nacional. El partido no apoyó la iniciativa presentada por las mayorías del Congreso de la República. Se otorgarán ocho curules a la Cámara de Representantes durante dos periodos electorales y los miembros de las fuerzas militares que acrediten su condición de víctimas, como militares en uso o en retiro, también podrán participar como electores y como candidatos. A diferencia de los proyectos del gobierno y de la unidad nacional, este sí es un proyecto para las víctimas, donde todas las víctimas podrán participar. En los proyectos del gobierno, que son circunstancias territoriales, únicamente los habitantes de esos municipios, 15 o 16 o 17 municipios, podrán participar en esas elecciones, tanto como candidatos como electores. El congresista Rangel ratificó que las zonas del país con mayor siembra de cultivos ilícitos, que ascienden al 92% es donde existen las circunscripciones territoriales del gobierno y la FARC. Hay que reiterar que esas circunscripciones territoriales del gobierno y de la FARC están localizadas en las zonas donde se ubica el 92% de los cultivos de coca. Se le estaría dando un aliciente adicional a los cultivadores de coca. Los municipios que hoy no tienen coca en el país no tendrían esa representación adicional en el Congreso de la República, que hoy se le está dando a las zonas cocaleras escogidas por las FARC y aceptadas por el gobierno. Para Voces del Senado informó Luz Helena Salgado Muñoz. Si yo supiera hacer magia, uno, dos y tres. Las peleas y las guerras haría desaparecer. Niños y niñas podrían estudiar y aprender. Con amigos jugarían. Todos conversarían con respeto y con paciencia. Unidos trabajarían por una mejor convivencia. Alumnos y maestras construirían la paz. No existiría el colegio con violencia o desigualdad. Si yo supiera hacer magia, uno, dos y tres. Muchas cosas buenas podrían suceder. Los colombianos desde la década de 1960 hemos asumido las consecuencias de un conflicto armado que ha afectado principalmente a nuestros campesinos y habitantes de las zonas rurales en los diferentes departamentos. Y por primera vez hemos estado cerca de vivir en un país con ambiente pacífico, con tintes de reconciliación que lo único que nos exige es no olvidar. En este especial del día dedicado a la memoria y reconciliación de las víctimas, aprovechamos la oportunidad para sugerirles algunos libros que nos permiten adentrarnos a la memoria del 9 de abril de 1948. El Bogotazo, Memoria del Olvido, autoría de Arturo Alape, recoge testimonios de allegados a Jorge Eliezer Gaitán. En sus páginas Alape entrevistó a Fidel Castro, que siendo muy joven tuvo reunión con Gaitán. El segundo tomo recomendado es el clásico literario Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez García Sábal. Una obra que puede considerarse la historia del post-Bogotazo, ya que relata el ascenso de un oscuro personaje que desde los sucesos del 9 de abril hasta convertirse en un actor vivo de la violencia bipartidista de la década del 50. También pueden encontrar la película dirigida por Francisco Norden y protagonizada por Fran Ramírez de Isabela Corona. Con estas sugerencias terminamos nuestro programa Voces del Senado por el día de hoy, edición dedicada a los afectados por el conflicto armado. Les extendemos la invitación para que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gob.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Asimismo, no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia. Igualmente en YouTube. Pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas, el usuario es arroba senado.gob.co utilizando el numeral Voces del Senado. Y con tantas invitaciones tecnológicas, no podemos dejar pasar la sugerencia para descargar la app Mi Senado, una herramienta interesante donde todos podemos participar en las votaciones de los proyectos de ley y tener contacto directo con los congresistas. Bajo la dirección del jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Maritza Pardo y la edición de Laura Munevar, los acompañamos Sandra Pupo y Pedro Elías Vargas. Ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes. Nos encontraremos el próximo fin de semana a través de la emisora de Los Colombianos, Radio Nacional de Colombia. Buen viento y buena mar. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia.